Ok Look parisino Ok, ya ¡Hola amigos! ¡Buenos días! ¿Cómo están? Ay, déjenme los acomodo por aquí Vamos a ver Ok El día de hoy Traigo un look muy parisino Disculpen ustedes Sigo experimentando Viendo como que qué estilo me gusta Qué estilo no me gusta y así Entonces el día de hoy me hice algo diferente Me hice como todas las puntas hacia adentro Y aquí adelante como un poquito para acá Como para algo un poquito más Más parisino, ¿verdad? Pero no Me está dando como Mucha vibra Mamá noventera Pelo de mamá noventera Entonces como que no me gusta rato En fin El punto aquí es que el día de hoy Les quise compartir un video Acerca de 50 cosas sobre mí Esto lo hago principalmente Porque tengo muchos seguidores nuevos Y quiero que me conozcan Quiero que sepan así como que un poquito de mí También para mis seguidores de siempre Como que siento que nunca les había contado bien Quién soy yo Qué ha sido de mi vida Cómo llegué a este punto Etcétera, etcétera, etcétera Quiero mantener el video cortito Para que no se alargue mucho Este, porque pues yo me voy Mira, como hilo de media Como dice un amigo mío Este, hace una listita Para mantenerme en el tema Y no salirme Ok Vamos a empezar sin más preámbulo Eh, levanté un poquito más la cámara Porque estaba así como que Muy hacia abajo Ok Empezamos con el dato número uno Mi nombre es Devani Mucha gente me dice Devi Porque es más fácil de recordar Que Devani Devani es un nombre como Raro Como que Fuera de lo común O sea Últimamente ya mucha gente se llama Devani Y me he encontrado a varias Pero yo fui como de la primera generación O sea, había muy poquitas personas Que se llamaban Devani Y Devi Siempre ha sido como toda la gente me dice Devi, Devi, Devi Me pueden decir Devi Si se les hace más fácil Mi nombre en realidad es un acróstico No es como que signifique algo específico Cuando dicen de que Ay, ¿qué significa tu nombre? En realidad es un acróstico Eh, y significa Dios eterno bendice a nuestra hija Por eso lleva H antes de la I Dios eterno bendice a nuestra hija Siempre se me hacía como un poquito cursi Cuando estaba chiquita Yo decía así como que ¿De qué cursi, verdad? Pero en realidad es que Ya cuando fui grande Entendí un poquito más de la espiritualidad Y eso me gustó mucho Me ha servido como en momentos donde Estoy triste y cosas así Este, me ha servido saber que Mi nombre realmente significa algo bonito Que Dios está conmigo Que Dios me cuida Me ha reconfortado en momentos difíciles Nací el 25 de noviembre de 1989 Así que soy 80s baby Pero soy así como de la última colita de los 80s Porque nací en noviembre del 89 O sea, ya estaba a punto de ser 90s Entonces yo siento que agarré un poquitín De los últimos de los 80s Pero soy, soy de los 80s Contándoles esto Como sabrán La próxima semana La próxima semana ¿Quién llegó por ahí? Les digo que no puedo grabar este video en paz No puedo, de verdad que no puedo En fin Ahorita tengo 32 Hoy es como 10 y cacho de noviembre No sé ni qué día estoy No sé, no sé la verdad qué día estoy Pero como en una Este niño está haciendo mucho video Entonces voy a cumplir 33 años Ahorita tengo 32 Y me siento, mira En la flor de la juventud No, no es cierto La verdad es que no La verdad es que siento que ya me están pesando los años Soy sagitario Y pues como muchos sabrán Los sagitarios son líderes por naturaleza Son muy, muy ¿Cómo les diré? Destacan cuando llegan a un lugar O sea, son como que el alma de la fiesta Son como que el payaso del salón Como ya les había dicho Me gusta mucho hacer reír a la gente No sé por qué O sea, como que cuando estoy con mis amigos Y platicamos Me gusta mucho hacer bromas Me gusta que se rían A veces hago así como hasta bromas crueles O así Nos reímos O sea, cosas de ese tipo Soy de Monterrey Nací en Monterrey, Nuevo León, México Hace muchísimos años Muchos años Y soy hija única Mis papás se divorciaron Cuando yo tenía como unos 3 años Yo creo Se separaron Se divorciaron Se separaron Algo así Y me fui a vivir a Salamanca Guanajuato Me fui a vivir ahí Como cuando tenía alrededor de 3 4 años Más o menos Y viví ahí hasta que tenía como 8 años Fue cuando regresé a Monterrey Cuando tenía 8 años A pesar de que soy hija única De mis papás Tengo un medio hermano De parte de mi papá Espero que me puedan escuchar Porque yo escucho mucho la voz de mi bebé Y siento que no me oigo Estoy grabando mi video Y ya llegó mi esposo Estoy grabando mi video Y ya llegó mi esposo del trabajo O sea, jamás voy a poder grabar este video ¿Ok? Jamás Nunca Nunca lo voy a poder grabar Mi esposo fue a recoger a mi hija A la escuela con mi bebé Así que tengo un poquitito de tiempo Me despeiné un poquito Porque estaba acostada Porque me empezó a dar mucho sueño Este... Ah, como les contaba A pesar de que soy hija única Tengo un medio hermano De parte de mi papá Él no sabe de mi existencia Pero yo sí sé de su existencia Y como saben Y soy acá Me puse a investigar en internet Y lo encontré Encontré su foto Lo vi Y yo dije Wow Y así Y como que a veces digo Ay, me gustaría mandarle un mensaje Pero pues él ni siquiera sabe de mi existencia ¿Saben? O sea, ¿para qué voy a hacer yo ahí Drama Si él no sabe de mí? O sea ¿Para qué, verdad? O sea X Cuando estaba chiquita Fui a una escuela católica A una escuela de monjas Ahí estuve toda la primaria Ya saben Ahí pues llevábamos catecismo Hicimos la primera comunión Teníamos de que Creo que era todos los viernes Que teníamos como misa La verdad es que no me acuerdo muy bien Todas las mañanas llevábamos La materia de catecismo Y nos enseñaban las oraciones Teníamos un librito de oraciones Que nos teníamos que memorizar Y eran como mil chorrocientas Mil oraciones Y tenías que memorizártelo Porque si no No podías hacer la primera comunión Hicimos la primera comunión Todos juntos Bien padre En la Basílica de Guadalupe En Monterrey Mis papás pues como les comento Siempre fueron Bueno estuvieron divorciados Entonces yo siempre viví con mi mamá Mi mamá fue mamá soltera siempre Ella a pesar de que trabajaba muchísimo Para O sea para pues mantenerme ¿Verdad? Y mantenerse ella sola también Siempre Pues vivimos en una casa rentada Mi mamá compraba la comida Pagaba los servicios Ella siempre me pagó Educación privada Yo siempre estuve en escuelas privadas Nunca estuve en escuela pública Hasta que estuve en la prepa Entonces toda O sea Toda mi niñez Digamos Estuve en escuelas privadas Y ahí fue donde me enseñaron inglés Y todo Porque También a veces hay personas Que me preguntan De que si tú no eres de aquí ¿Por qué hablas inglés? Bueno mi mamá hizo el esfuerzo De pagar mi escuela privada Y pues por eso aprendí Y aparte Ya cuando viví aquí Pues la práctica ¿Verdad? ¿Qué más? Cuando estaba chiquita Como les comento Mi mamá trabajaba Tuve varias niñeras Porque aparte Mi mamá no sé cómo le hacía Pero le pagaba a alguien Para que me cuidara Y mis niñeras Siempre renunciaban Es algo que nunca voy a superar O sea Mis niñeras No duraban Siempre renunciaban Duraban de que uno o dos meses Y luego ya Se iban Renunciaban O sea Y yo no recuerdo Portarme tan mal Digo ¿Quién sabe? ¿Verdad? Pero no recuerdo Portarme tan mal Pero quién sabe Cuando entré a la secundaria Yo todavía estaba En la escuela de monjas Pase a primero de secundaria Y ese año Me acuerdo que fue Un despapalle La escuela de monjas Se salió de control 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 De verdad Que se salió de control Ese año Muchos niños Reprobamos Primero de secundaria Yo reprobé Primero de secundaria En la escuela de monjas Pero me acuerdo Perfecto que Desde que entrabas En la mañana Hasta la salida Era Juego Plática Estar de que Haciendo cualquier cosa Menos la clase O sea Me acuerdo que Este primer año De secundaria Fue el primer año Que tuvimos maestros O sea Teníamos un maestro De cada materia Entonces se cuenta Que la maestra De geografía entraba Daba su clase Se iba Llegaba el maestro De español Daba su clase Se iba Llegaba la maestra De matemáticas Daba su clase Se iba Fue la primera vez Que tuvimos como Varios maestros No era como antes En la primaria Donde tu maestra Principal Te daba todas las clases Entonces creo que Eso hizo que nos salíamos De control Porque me acuerdo Que O sea Les puedo decir Que de perdido A la mitad De la clase De la mitad De los alumnos Reprobamos el año Yo me acuerdo Que yo llegaba A la escuela Y así como llevaba La mochila La mañana Así me la llevaba A la tarde Ni siquiera la abría Ya cuando pasé La secundaria Y ya que este Pasé a la prepa Y estuve en la prepa Y todo Me suspendieron Un semestre En la prepa Porque no pasé Las materias O sea Siempre fui muy mal En la escuela Y este Pero empecé A entender Como el hábito De estudiar De que ok Si estudio Si puedo pasar Y cosas así Mi primer sueño De hecho Cuando estaba chiquita Era Ay nunca puedo Terminar mi video Porque ya llegaron Ya llegó mi esposo Y mi hija Y nunca puedo Terminar mi video Y es que me da Mucha vergüenza Grabar cuando están Ellos aquí Porque no me puedo Expresar Así como padre Van a venir Y me van a preguntar ¿Qué se está haciendo? Así que Entonces vamos a comercial Y más adelante Terminamos el video Ok Ya vamos a ver Si podemos terminar Este video Son las Nueve y media De la noche Ay Dios mío Ok Mis hijos ya están dormidos Mi esposo fue Rapidísimamente Al súper Vamos a ver Si le podemos Avanzar Algo Bueno Mi primer sueño Así de carrera De que cuando me preguntaban ¿Qué quieres ser Cuando estás grande? Mi primer sueño Fue ser Médico forense ¿Qué? La verdad es que yo Creo que quería ser Médico forense Porque veía demasiado Discovery Channel Y crímenes Y cosas de ese tipo Yo imaginándome Que en México Era igual que en Estados Unidos O sea Obviamente no Y ya sabemos con los años Que en México Hay muchos crímenes Sin resolver O sea Yo quería meterme ahí Y de estas series Así que son así Como que te dicen No, que este Se murió así Ya está O lo envenenaron O le hicieron este Entonces yo quería hacer eso Yo quería estudiar eso ¿No? Les digo que me gustaba mucho La materia de biología Incluso intenté También pensar En ser maestra De biología De la prepa Dije Me gusta mucho biología Se me hace fácil Y me gusta el ambiente De la prepa Que es así como relajo Y toda la onda Entonces yo dije Quiero ser maestra De biología De la prepa Bueno pues Eso no sucedió chicos Cuando me gradué De la preparatoria Por fin Viendo carreras Y todo eso Porque pues obviamente Tienes clases de orientación Donde te dicen Ok, ¿qué materias te gustan? ¿Puedes estudiar esta carrera? O esta carrera O esta carrera A mí siempre me gustó Mucho medicina Entonces yo decía Ay, yo quiero ser doctora Yo quiero ser doctora Pero Pues obviamente Como ya les conté Mi Mi Historial De que no era muy buena En la escuela Pues todos me decían No manches No manches No manches No manches La escuela De medicina Que está en Monterrey De la Universidad Autónoma De Nuevo León Es una de las mejores Entonces Es muy peleada Hay mucha gente Que quiere entrar ahí Y es muy difícil entrar O sea Te hacen tu examen De ingreso Y hay miles Miles de estudiantes Aspirantes Que van Presentar el examen De ingreso Y no es como Que tengan un nivel De que ok De aquí para arriba Pasan todos No O sea Se cuenta que Organizan todos los resultados Todos Desde el mayor Hasta el menor Y cuentan No sé Si hay 500 lugares Cuentan 500 personas Para abajo Entonces Realmente tú no sabes Si vas a pasar o no Porque no es como que Una calificación Para el pase Sino que Si eres de los 500 mejores Pasas Si no Pues no O sea Entonces depende de los demás Si a los demás les va muy muy bien Y a ti no también Pues tú bajas O si a los demás les va muy muy mal Aunque a ti te haya ido más o menos Pues tú estás arriba ¿Me entienden? Entonces realmente No se sabe exactamente Si vas a pasar o no El punto aquí es de que Cuando yo salí de la prepa Mi mamá me metió En unas clases Para Para el examen De preparación Para el examen De ingreso ¿Verdad? La verdad es que Nadie Yo creo Más que mi mamá Tenía un fe en mí O sea Realmente Toda la gente dijo Está muy difícil entrar O sea Es muy difícil La carrera Bla 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 Total Yo presenté Me preparé mucho Estudié mucho Y fui al examen El examen duró horas Duró como 4 o 5 horas Este Que tienes que estar sentado Había varias partes Primero era parte como de Razonamiento De matemáticas Y luego razonamiento De textos Y luego había como Un área de química De física Muchas cosas Biología obviamente O sea Eran como varios examencitos En un examen sote ¿Verdad? X Para no hacerles el cuento tan largo Yo Pasé En la primera oportunidad O sea Yo chequé los resultados Y yo así como que Me desperté Mi mamá Eran como las 3 de la mañana Cuando subieron los resultados Desperté a mi mamá Y le dije Mamá ya voy a checar Los resultados Y no los quiero checar O sea Sola Ven vamos a checarlos Y así como que Ay sí vamos a checarlos Los checamos Y yo mira Aceptada En la Universidad Autónoma De Nuevo León En la Facultad de Medicina Aceptada En la primera oportunidad Y yo así mira Oronda Yo dije Wow Si puedo Soy una fregona Bla 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 Ok Entonces ese es un dato Acerca de mí Pasé el examen En primera oportunidad Cuando sé de muchas personas Que lo presentan Y lo presentan Y pues nada más No pasan Me sentí muy orgullosa De mí misma Y de mi logro Estudié 4 años De medicina La carrera dura 6 años Yo estudié 4 años De medicina Este Me salí Porque pues Ya Se empezó a poner Muy feo México Y todo eso Y luego yo estaba Embarca de Sofía Y dije Bueno este Voy a tener a Sofía En Estados Unidos Y si pienso en tener Una vida en Estados Unidos Como que para qué estudio aquí Luego revalidar Allá es un show Etcétera Etcétera O sea Hubo muchas cosas Pero en realidad A mí la carrera Me gustaba mucho Simplemente de repente La vida como que Me dijo No O sea por aquí no Mejor vete por otro lado Y eso fue lo que pasó Me estoy distrayendo Con mi pelo Lo siento mucho Pero bueno Entonces Ese es otro dato extra Tuve un embarazo No planeado Digamos de Sofía Cuando estaba En la carrera De medicina Llevaba el cuarto año ¿Qué más? Acerca de mis papás Mi papá es biólogo Y mi mamá es contadora Los dos tienen Sus carreras universitarias Aunque mi papá No ejerce Mi mamá sí Ok Cuando estaba En la universidad En medicina Conocí a Andrés Mi esposo Por una amiga En común Ella me lo presentó Si no hubiera sido por ella Yo jamás en la vida Lo hubiera visto Ni lo hubiera conocido No íbamos a la misma escuela No vivíamos en la misma área O sea, nada Si no fuera por ella Yo ahorita No sé dónde estaría Ni con quién estaría casada ¿Verdad? O si estaría casada o no Andrés y yo Desde que empezamos a ser novios Llevamos 11 años de relación Ya O sea, es demasiadísimo tiempo Llevamos 11 años de relación Llevamos 4 años de casados Luego en el 2015 Nos venimos a vivir a Corpus Christi Los dos somos de Monterrey Creo que fue en el 2014 Sofía tenía como un año y cachito Como un año y cachito tenía Estaba muy, muy chiquitita Otro dato de mí Tengo dos hijos Otro dato es que Mi hija Sofía Tiene déficit de atención E hiperactividad Ella tiene 9 años Otro dato es que Mi bebé Patricio Tiene 3 años y medio Y él tiene Le diagnosticaron autismo A mí me diagnosticaron Déficit de atención E hiperactividad Recientemente Pero yo ya tenía sospechas ¿Verdad? Sobre todo por mi pasado Y todo eso ¿Verdad? Ya llegó mi esposo Así que vamos a ponerle pausa Y Y ahora sí chicos Ya Vamos a terminar el video Son las 10.45 de la noche Y me muero de sueño Ok Me quedé Me quedé En que En que En que Ya no puedo pensar Les quería contar Que cuando yo era chiquita Yo era demasiado Quisquillosa Era muy difícil Para mí comer Yo era una niña Muy flaca No me gustaba Nada No me gustaba La fruta No me gustaban Las verduras No me gustaba El queso Sí me gustaba La leche Pero solo con chocolate No me gustaban Las quesadillas El jamón La carne El pescado Todas estas cosas Yo decía así como El huevo Yo creo que hasta que Ya cumplí como 10 años Empecé a animarme A probar más cosas Me acuerdo que Mi abuelita Minerva Una vez que yo estaba En su casa Me decía Ándale mijita Y me decía De comer ejotes Y yo así como que No, no, no Y me decía Mira tiene frijolitos Adentro Y esto y lo otro Y como que me comí Uno, dos O algo así Y pues bueno Ok Después empecé a comer Brócoli Empecé a comer Así como poquitas Después le decía A mi mamá Que si me podía hacer Quesadillas Pero con muy poquito Queso Poco a poco Le empecé a poner Más queso Más queso Ahorita me encanta El queso O sea Me gusta mucho Ahorita me comí Un sándwich Y le puse Doble queso Entonces Como que poco a poco Abrir más mi paladar A comer otras cosas Así que si tú tienes Una niña O niño Que es muy quisquilloso Y no le gusta nada de comer No te preocupes Que en cuanto crezcan Les va a gustar Ahorita yo ya como de todo En el 2020 Me naturalicé Me hice ciudadana americana Yo antes nada más Tenía mi residencia Después en el 2020 Justo antes del COVID Yo creo que como en enero Del 2020 Fue cuando Me naturalicé Hice mi examen Me estudié las Creo que son 100 preguntas Me las macheteé Todas las 100 preguntas Hice mi entrevista Pasé Me naturalicé Y bien padre Me llevo pintando el pelo Desde que Sofía tenía Como 6 3 Entre 3 y 6 meses No me acuerdo muy bien Pero si Sofía tiene 9 años Llevo 9 años Pintándome el pelo de rojo Un día me lo pinté Porque yo quería cambiar Porque dije Ya soy mamá Y quiero un color acá Como diferente Para mi nueva fase Me lo pinté de rojo Me encantó Y ya nunca me lo quise quitar Entonces llevo casi 10 años Pintándome el cabello de rojo Y todo el mundo me pregunta Que si es natural No es natural Es pintado Me lo pinto Todos los meses Tengo un video Donde Donde sale Creo que es como Les voy a dejar aquí abajo En la descripción del video El minuto donde sale Que me estoy pintando el cabello Para que lo vean Les explico mi tinte Cuál es el que uso Etcétera, etcétera Y todo el show Cuando estaba chiquita Tenía el pelo siempre corto Usaba el pelo corto Porque me gustaba mucho Cortarme el pelo Después me dejé el pelo largo Y lo tuve largo Por mucho tiempo Hasta ahorita La semana pasada Que me lo corté Ya llevaba muchos años Tenía como De perdido 6 años Que no me cortaba el cabello Y este Y ahora ya Me lo corté chiquitito Y este Y pues aquí ando Medio acostumbrándome Tengo dos tatuajes Este tatuaje Que tengo en el brazo Que me ve todo el mundo Que siempre me preguntan ¿Qué dice? Dice Dice Saved Significa salvada En inglés Fui salvada O sea Así dicen aquí ¿No? Cuando Aceptas a Jesús En tu corazón Etcétera, etcétera Y aceptas que Él O sea Murió en la cruz por ti Por tus pecados Y que ya Eres salva Salva se dice Bueno Que ya fuiste salvada Que tu alma Ya fue salvada Entonces se cuenta que Por eso me puse Este Tatuaje Para que cuando me muera Alguien lo vea Y diga Ah, esta persona Aceptó a Jesús En su corazón Y fue salvada Entonces probablemente Ahorita está en el cielo Bueno En fin El punto es de que Tengo este tatuaje Y tengo otro tatuaje En la cadera Que me lo hice En Tres o cuatro sesiones No me acuerdo Pero es un tatuaje Muy grande La verdad es que no tengo fotos ¿Cómo les puedo decir? A ver si me pueden ver aquí Es un tatuaje Que va como desde aquí Y es toda esta parte Hasta aquí Toda esta parte es Aquí se alcanza a ver Un pedacito Son flores Está un poquito desgastado Pero haz de cuenta Que son flores Que van toda aquí Todas aquí Como hasta la pierna Me costó 600 piedrolares Así es Gasté mucho dinero Tenía muchas ganas De hacerme un tatuaje grande Me lo hicieron muy bien Muy padre Y todo Nada más Que ahorita pues Yo creo que necesito Un poquito de retoque De color Ya me lo hice hace mucho Pero les digo Me lo hice en cuatro sesiones Porque fue realmente Muy doloroso O sea Muy doloroso Realmente después de la primera sesión Yo ya me quería rajar Pero no me lo podía dejar La mitad ¿Verdad? Porque se me iba a ver feo Ok Cuando estaba en la prepa Me perforé la lengua Dos veces Muy mal O sea Obviamente A escondidas de mi mamá ¿Verdad? O sea Porque pues Chica rebelde ¿Verdad? Bueno Pues me perforé la lengua Dos veces Me la perforé La primera vez Me encantó y todo Pero mi mamá me encontró El arete obviamente Y pues me lo quitó Me dijo Quítate esa Y pues obviamente Me quité el arete Y se me cerró Pero yo quería otra vez Y lo quería y lo quería Entonces Volví a juntar dinero Y me lo volví a hacer En el mismo lugar Me dolió horrible Porque pues tienes Ese tejido ahí Cicatrizal Pero me lo puse Y así estuve Un tiempo y todo Y es Digo más bien como que Se me quitó ya Las ganas de tener Un arete en la lengua Y me lo quité Simplemente me lo quité Y ya Bueno Ahí pueden ver Que hay como una rayita Ahí es donde Tengo la cicatriz De Los aretes Que me puse en la lengua Ya saben Chica rebelde ¿Verdad? En fin ¿Qué más? Cuando como algo Me gustan mucho Las texturas O sea Que tenga diferentes texturas La comida Como por ejemplo Me gusta mucho Ponerle Papitas Adentro de mi sándwich Me gusta Porque está como suavecito Y luego tiene el crunchy De las papitas Me gusta cuando Estoy tomando De que Por ejemplo Un En Starbucks Un frappé O algo así Me gusta que tenga Como pedacitos de chocolate O algo Que donde te lo estás tomando Sientes el chocolate Y lo masticas Hay una malteada Deliciosa De hecho La tienen en estas Épocas De sembrinas En Chick-fil-A Tengo que buscar A ver si la tienen Es una malteada Que es como de menta Con chocolate Y tiene pedacitos Así como de Como de dulce De caramelo No sé Pero está bien padre Porque le tomas Y sientes así como Masticas así Los pedacitos Esas cosas Me encantan En la comida Me encanta también La combinación De dulce Y salado Como los pancakes Con bacon Y Ay no Porque dije eso O sea Cuando comes Hot cakes Con tocino Y entonces Está como Dulce Y salado O me gusta también Este Hay un plato Aquí en Estados Unidos Muy popular Que se llama Chicken and waffles Que son así como Los waffles Con Un pollo frito Arriba Como tender De pollo frito Entonces está como Saladito Y luego le pones Como la miel Entonces está como Dulce Y salado Y a veces Como que pica Un poquito Los tenders Ay no sé Pero esas cosas Estoy salivando Esas cosas A mí me encantan Me encanta La combinación De dulce Con salado O dulce Con picante Me encantan Compré Mi primera casa Junto con mi esposo Cuando yo tenía 31 Y mi esposo Tenía 32 años Hace ya un año Que compramos Esta casa No lo puedo creer Que ya pasó Un año Súper rápido Y todavía no la terminamos De decorar Me faltan muchos muebles También me terminé De comprar mi primer carro A los 29 Yo hacía pagos Pagos al mes Pagos al mes Pagos al mes Y hasta que terminé De pagar mi carro Y fue completamente mío A los 29 años Que terminé de pagar Mi carro Completamente Empecé mi canal De YouTube Hace un año En Bueno un poquito Más de un año En mayo del 2021 Empecé Mi canal de YouTube Tuve una pérdida De embarazo En Febrero Del 2020 Como en febrero Del 2020 Fui al hospital Y Tuve así como La primera Vez Que perdió un bebé Y sentí así como que ¿Qué? O sea Nunca pensé Que eso me fuera a pasar A mí Después Como muchos saben En mayo Este mayo pasado Del 2022 Tuve un embarazo Ectópico Como siempre Les dejo aquí el video O en la descripción Para que vean Un poquito De más a detalle Tuve un embarazo Ectópico En mi cicatriz De mis cesáreas Previas Es un caso raro No es común Y Pues Ahí documenté Todo Les conté Todo con detalle Pero sí Es un caso Raro En general A mí Casi no me gustan Los dulces Puedo comer chocolates Los M&M's amarillos Yo creo que esos son Los únicos dulces Que me gustan Todo lo demás No me gusta Yo creo que los M&M's amarillos Y los Hershey's De almendras Son los únicos Que me gustan Escucho un ruido ¿Quién está ahí? Déjenme ir a ver Qué miedo Qué miedo Escucho un ruido Estoy sola No hay nadie Mis hijos están dormidos Yo estoy aquí Bueno No me voy a friquear Voy a terminar el video Si ven por aquí Alguien que pasa Me dicen ¿Ok? Cuando tenía Como alrededor De nueve años Me sacaron El apéndice Me abrieron la panza Y me sacaron Ahí todas las tripas Porque pues en ese entonces No se usaba Usar La paroscopía Como ahora Que todas las Casi todas las cirugías Abdominales Trasen la paroscópicamente Para no tener que abrirte No a mí me abrieron Me sacaron Y todo Tengo una obsesión Tengo una obsesión Por morderme las uñas Y los pellejitos De las uñas No les quiero enseñar Mis dedos Porque de verdad Que se van a asustar Pero es una enfermedad grave Que me afecta Cuando estoy Como muy estresada Me gusta mucho escribir Me encantaría ser escritora Pero pues no tengo De qué hablar O sea Voy a hacer un libro De qué O qué O sea Por eso yo creo que No lo creo escribir No sé Pero sí me gusta mucho escribir Me encanta Cuando estaba En la universidad Tomé unas clases aquí En Estados Unidos Y me La maestra me felicitaba mucho Porque escribía muy bien Y que todo eso Entonces Es algo que me gusta Que parece que soy buena Y me encantaría ser Pero pues Realmente no Ahorita no tengo tiempo La verdad es que no sé Si voy a tener más hijos Siempre quise tener Una familia grande Pero mis hijos Ocupan demasiado tiempo Y luego ya he tenido Dos pérdidas O sea Siento yo que Lo más responsable Sería Pues ya no tener hijos Lo más responsable Sería Cuidar los hijos Que tengo Y ya Porque pues O embarazarme otra vez Podría ser riesgoso O qué tal Si me vuelve a ser O sea Un embarazo utópico O algo que ponga En peligro mi salud Y cómo voy a dejar A mis hijos solos Entonces Este No creo Que vaya a tener más hijos Todavía estoy así como Un poco indecisa Pero no Pero Tira más Como para que no A lo mejor No sé Si me vaya a operar O algo Para ya no tener bebés No estoy segura Pero Ya les iré contando Más adelante Pero sí Ahorita está como Insegura la situación No sabemos realmente ¿Qué más? A mí me encanta Pasar Navidad en mi casa Me encanta que todos Vengan a mi casa en Navidad Me encanta decorar Me encanta O sea Preparar para hacer cena Y todo Yo no cocino realmente Mi suegra siempre es la que cocina Mi suegra Mi mamá Los que vengan Siempre Ellos son los que cocinan Pero a mí me encanta Arreglar mi casa Y poner todo Y recibir gente Y me encanta Me encanta Me encanta demasiado Mis películas favoritas Son Las películas de terror A mí me encantan Las películas de terror Me encantan Desde que estaba chiquita Me fascinan Pero sí Soy muy miedosa Realmente Realmente soy muy Muy miedosa Pero me gustan mucho Las películas de terror Uno de mis mayores miedos Número uno No sé nadar ¿Verdad? Entonces Uno de mis mayores miedos Siempre ha sido Meterme a agua Obscura O sea Donde sea que haya Agua Obscura Que esté enlodada Que no se vea el fondo Como un lago O algo así Donde tú te metes Y sientes cosas debajo Pero no las puedes ver Es mi peor terror Así Lo odio No puedo O sea Me da demasiada ansiedad Siento que hay algo abajo Que me va a jalar O sea No puedo Me da demasiadísimo miedo Meterme a lagos O sea Me puedo meter al mar Y lo tolero un poquito más Aunque Me pongo un poquito nerviosa Porque no veo bien Como que Qué es lo que hay abajo Pero como que Me doy una idea De que es el mar O sea Es nada más arena Y ya Para empezar Jamás en la vida Me he metido a un lago Y yo creo que no me metería Pensar que hay algo abajo Que no sabes qué es Que son plantas Animales O no sé O sea Me da demasiado terror Es como una de mis fobias O sea Meterme a agua Oscura No sé por qué Otra cosa que les iba a contar Es Que Tengo una habilidad Donde yo me doy cuenta Que estoy soñando Y manipulo mis sueños Esto lo descubrí Cuando Tenía como pesadillas De chiquita Y de repente reaccioné Y dije Esto es un sueño Y normalmente lo usaba Para salirme de la pesadilla O sea Empezaba a pensar De que ok Es un sueño Me voy a imaginar Un parque O ya saben Unicornios Flores y demás Y Hace cuenta que Cambiaba el sueño No sé Y ni siquiera sé Cómo me doy cuenta Que estoy soñando Simplemente estoy soñando Y de repente Como que empiezo a notar Que las cosas son raras Y me acuerdo Que me dormí Entonces Me doy cuenta Que es un sueño Digo Ajá Estoy dormida Esto es un sueño Y ya Lo puedo cambiar Simplemente Me imagino algo O sea Es la manera en la que Yo cambio mi sueño Simplemente digo Cierro los ojos En el sueño Cierro los ojos Y digo Voy a pensar en tal cosa Y pienso en algo Los abro Y ya está Y es lo que estoy soñando Y empiezo a soñar eso Nunca he tenido Esos sueños De que O un viaje astral Donde te desprendes De tu cuerpo Y tú te ves dormida Nunca he hecho eso Eso nunca me ha pasado Pero sí me Sí me pasa Que me doy cuenta De mis sueños Y los manipulo Y puedo soñar Lo que yo quiera Eso está chido La verdad Qué raro Bueno en fin Espero que les hayan gustado Mis datos curiosos De mí Y no tan curiosos Pero un poquito De background De mi historia Para que nos podamos Conocer mejor Cuéntenme Las experiencias Ustedes Hacen algo Como yo O tienen algunos Los mismos gustos O a lo mejor Son sagitarios También O no sé Cuéntenme por favor En los comentarios De abajo Y no se olviden De dejarme Su like Y nos vemos En el próximo video ¿Ok? Los amo Bye